Hola gente que tal, bienvenidos al mayor espectáculo del mundo, estamos en el mapa Ace Cream y soy Magic Canva y bueno, hoy lo que vamos a hacer es ir al de Auxiliana ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil Muy fácil ¿Qué cojones? Ah vale, ¿cuántos he cogido? Claro, tres, vale, vale, vale Y esto lo voy a guardar A ver, aquí Vale Esto lo voy a poner aquí, que queda muy bonito Aquí, voy a dejar, no sé, no sé dónde dejarlo, a ver si lo puedo dejar encima de aquí A ver, oh, qué bonito Vamos a poner esto Oye, no puedo ponerlo Vale, oh, qué bonito, tío Vamos a cogernos esta patata Bueno, pues eso, nos vamos a ir al de Auxiliana Vamos a coger unos cuantos stacks de piedra Y vamos a convertirlos en losas Losas, 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 que te quiero losas Vale, no sé si tengo bastante con estos Yo creo que sí Vamos a guardar esta piedra por si me caigo Y vamos a guardar todo esto Vale, porque La podría liar parda Y bueno, si pierdo, pierdo esto Lo mínimo Vale Esto está bastante alto Así que podría empezar desde aquí A ver Ah, no, no, espérate, espérate Ah, gilipollas Como me caiga, pierdo la armadura Me parezco tonto Pues menos mal que me he acordado ahora Si no, me podría liar Vale Vamos a ver Vamos a ir hacia allí A ver Vamos a poner esto aquí Esto aquí Lo que es eso Lo que tengo la duda de que Si todo el helado es de auxiliana Si es de auxiliana todo el helado Lo voy a picar con el creativo Vale Luego ya si hay mobs y todo eso Me quito del creativo Pero claro No tengo diamante A ver Es lo que hay No hay más, chaval No hay más A ver Perfecto Venga, vamos Vamos que llegamos Tenía ganas de llegar de auxiliana, tío A ver qué había No sé cuántos helados quedan, tío No sé si es el Ya el último en la auxiliana O en el nether hay más Vale, me quedo sin ello Vale Venga gambita Aquí estamos a tope Estamos a tope Vale, se está haciendo de noche Me voy a la cama Corre, corre, corre Vamos a la cama Que la haríamos, parda Vamos a la cama Corre Oh, que bien Menos mal Tengo que hacer más Carbón vegetal, eh Porque no tengo más antorchas Me quedan tres Bueno, no, tres no Me quedan un poquito más Pero bueno Tengo que hacer igualmente Vale, no sé si estoy bien Yendo muy bien Bueno, me voy a acercar Lo máximo posible A ver Joder Qué incómodo es hacer esto, eh, tío Venga Venga No te quejes, gambita Joder Trabaja Hostia Es que es un perro Venga Venga, venga Que ya queda menos Ya queda menos para acabar el mapa Creo yo Lo que pasa es que necesito bolas de slime, tío Es que entonces los pollos Por allí hay un pollo Que podría ir en vez en cuando Para que me suelte más huevos A ver si por fin Saco gallinas Pero claro Para que saque un huevo Lo tengo que Lo tengo que estrujar Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Vale Perfecto Oye, ¿he puesto cronómetro? Sí, lo he puesto Lo he puesto Que se me olvida Se me va de la cabeza Se me va de la cabeza Venga Llegamos Esto queda Hostia Tengo que ir hacia allí Vale Pues esto Así Me está doliendo el dedo De darle al shift Shift, shift, shift Es que lo quiero hacer de dos Porque luego Me caigo Ya me conocéis Que soy un poquito torpe Vale Vale Y por algo Me llamo Magicamba Porque siempre Doy la gamba Madre mía Que tostón Podría hacerlo de uno ya Pero Es que entonces A ver Vamos a Acelerar un poquito esto Vale Vamos a Poner Esto aquí Dándole al shift Siempre Al shift Para que no caerme Menudo imbécil Que estoy hecho Vale Me he quedado al pico allí Venga Rompelo Bueno Lo rompo a puños A piedrazos Vale Perfecto Vale Shift Y venga Y ya queda menos Para llegar Venga 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 Tío que habrá en este lado ¿Qué habrá en el lado este? A ver La auxiliana Será solo la primera capa Creo yo Luego a lo mejor No sé Habrá tierra O algo Es que sería una gran putada Si fuera todo De auxiliana Aparte Con la mierda de materiales Que te dan En el mapa este Ya le hemos llegado Con la mierda de materiales Que te dan en este mapa Que no te da nada Ni de hierro Ni de diamante Es que no se puede avanzar mucho Tampoco Venga 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 Joder Bueno me parece a mi que me va a llegar Justito Vale Ya estoy aquí ¿No? Si Vale Uff Madre mía Espero que solo sea La parte de arriba Vale Pues lo que tenemos que hacer Es primero Ir hacia casa Hacia la base Coger la armadura Y todo lo que necesitemos Y me parece a mi que me voy a coger Un pico de diamante Vale Para ver lo que hay ahí dentro Ahora Ya os lo digo ahora Ahora mismo lo digo Que como sea todo En el lado de auxiliana Lo rompo de creativo Es lo que hay Tiro de creativo Pero ya A ver ¿Por qué? Porque por una parte Está bastante mal hecho El mapa No que esté mal hecho Sino que Le han puesto bastante Bastante poco Pocos recursos ¿Sabes? No lo sabéis A ver Antorchas Oye Tan pocas antorchas tengo Vamos a hacernos más Vamos aquí esto Vale 31 antorchas Yo creo que con esto De momento Tenemos bastante Vamos a guardar esto Comida 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 Vale Con esto tengo bastante Vamos a comer Primero Un pan Me podría hacer Un bocata de patatas Que rico Que has comido Un bocata de patatas No me jodas Bocata de patatas Ahora en este mundo Se come de todo Así que No voy a insultarlo A ver si en algún país O en algún sitio Se puede comer Bocata de patatas Que bueno Bueno aquí se hacen Bocata de calamares En Madrid Así que Bueno yo no soy de Madrid Soy de Barcelona Pero Vale ¿Qué vamos a hacer? Coge creativo Ya sé que no mola mucho A ver Buah ¿Qué dices chaval? ¿Qué dices? Es todo de auxiliana Venga hombre chaval Pues es lo que hay Es lo que hay Hago esto Y ya está No tengo más Más remedio Porque con la mierda De diamante Que te dan Vale vamos a mirar Por aquí arriba Primero Joder Pero tío ¿A quién A quién carajo Se le ha ocurrido Hacer esto De auxiliana Todo de auxiliana Tío encima A ver A ver Joder no se ve nada Encima no se ve nada La seta no oscura Estoy yendo para arriba Y no sé si tengo que ir Por arriba A lo mejor tengo que ir Por abajo Pero bueno Voy a mirar A ver qué hay Por aquí No veo nada Joder me están quedando Hasta bonitas Las escaleras Joder mira Mira que el mapa Es bastante chulo Pero a veces Ya os digo Que es que Da muy poca material Para seguir Y tienes que tirar De creativo Es que es imposible Hacer esto Sin creativo Te daré un bloque De diamante No me jodas Tío Vale Es que esto es arriba A ver No hay nada ¿No? Aquí arriba No Vale Pues tenemos que ir Hacia abajo Y por al lado Vamos a mirar Por aquí al lado A ver qué hay No No se ve nada Vale Tenemos que escuchar Si salen esqueletos O algo A ver por aquí No No hay nada No hay nada Chaval No me jodas Imagínate Picar todo esto Con obsidiana Estás tres días Tres días Y como mínimo Vale Vamos a ir por aquí abajo Ya cuando encuentre Enemigos Me quito Hostia Que de mal A ver En qué parte Del lado estoy A ver Estoy en un lateral Así que tendría que picar Hacia abajo Pero claro Tengo que hacer Esto Vale Vamos a poner aquí Una antorcha Y tengo que tirar Por aquí Y de aquí Hacia abajo Ah mira Ya escucho aquí Enemigos Y pollos A ver A ver Por aquí ¿Qué cojones? ¿Por dónde es tío? Vale Me parece a mí Que están aquí abajo Están por abajo ¿No? No creo Ah mira Aquí están ¿Qué hay aquí? ¿Qué cojones? Son enanos con pollos Como molan ¿No? He visto esqueletos Por ahí Hostia Que chulos son Tío A ver Vamos a ir Por aquí Hola Como molan Tío Vale Lo que no sé Si Vale Aquí están Hola amigo Muere 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 Ah vale Me voy a quitar el creativo Vale Vale A ver Eh Joder Qué lerdo Coño Vale Ahora sí Ay No me jodas Que puede pasar por aquí Hostia Que pueden pasar por ahí Ahora vamos a poner Un medio bloque Medio bloque Medio bloque Medio bloque Medio bloque Medio bloque Vale Ahora no sé Si pueden pasar Ah Que puede pasar Cojones Estoy liando yo aquí Vale 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 Se están muriendo Se están muriendo entre ellos Ellos mismos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Corre Corre Putos enanos con pollos ¿Serán cabrones? Ahora los voy a reventar a todos Vale Es que lo he hecho mal Eh Los tendría que haber Los tendría que haber matado Por arriba Vale En vez de hacer un bloque Porque claro Pueden pasar con el bloque Claro Yo me pensaba que con la gallina No podían pasar Vale Pero si Si pueden pasar Los muy cabrones Los muy cabroncetes Si que pueden pasar O a mis cosas Vale Y ahora tendría que hacer Esto Vale Esto es lo que quería hacer yo Así No pueden pasar Vale Tendría que hacer Mejor Esto Así tengo más Cobertura Vale Esto si Así Y ahora no se Si llego con el pico Ah si Si que llego Vale Perfecto Y ahí hay otro Otro respawn Allá abajo Vale Vale Pues tendría que ir A hacer A ver Vamos a cambiarnos Esto mejor Vale Cogenos otra vez El game mode Si Que manera tengo Con darle a la T Yo creo que Que aquí Así con medio bloque No pueden pasar Quien soy yo ¿No? ¿Qué cojones? Ah Son esqueletos Vale Vamos a hacer una cosa No quiero que me la lien Es que es una mierda Tener que estar aquí Con Con el creativo Tío Vamos a asegurar Esto un poco Voy a mirar A ver si puedo Si llego allí Si lo doy al pollo ese No Vale Vale Me tengo que acercar Un poquito más No, 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 no Claro Es que no me gusta Hacer esto Tío Tener que estar ahí Con el creativo No me jodas Tío Vale Ahí está Ahí abajo Vamos a Ir por abajo A ver No, aquí no está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedes quitar el medio Por favor? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Vale Por aquí Tiene que estar Cerca de aquí A ver Uno más No Aquí no Aquí tampoco Tiene que estar por aquí Tío Vale Está aquí Vale Vamos a quitarnos El creativo Si es que El problema No es Que lo pueda hacer O no El problema Es que no puedo Romper esto Tío ¿Dónde estaba? Aquí no era Ay mierda No me he quitado El móvil Cero Vale Vale Ahora sí O sea Aquí no estaba ¿Dónde estaba? Era aquí ¿No? Uff Vale Soy un poquito Idiota Porque me la puedo Jugar ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Me la juego La jugaba Vale Vamos a tapar Aquí Me mata Igual ídate Seguramente ya no está allí Vamos para allá Fue reducido por un esqueleto Cabrón Por un arquero Que idiota día Vale, 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 vale Hola, pollete Te vas a caer, eh Oh, que lagazo me ha dado Te vas a caer, no te caigas Vale, vamos a hacer Joder, se han escapado aquí de una forma ética Vale, esto es por aquí, ¿no? Sí Vale, a ver Mi espada Mi comida Vale, lo siento Pero tengo que coger el creativo otra vez Para romper este Vale, ahora sí También me podría coger un Un pico de diamante, ahora lo pienso Para estas cositas así de un block y todo esto Vale, vamos a romperlo Espero, ¿cuál era este? Sí Vale, ya está roto Perfecto Ahora ya podemos ir a por ellos A ver Muere Podría romper esto No Este no Porque encima tiran fuego Los cabrones Vale, pues la única opción que tengo es matarlos uno a uno Me podría haber cogido el arco No sé si tenía un arco Ah, no les puedo dar, tío Ay, pobre pollo He matado al pollo Pues que encima van de diamante, eh Morir perros Perros del infierno Ya está No hay más A ver, vamos a mirar los enanos Hostia Los enanos Que son los jodidos A ver No puedo pasar Ah, me quedo bubeado aquí Vale, no puedo pasar ¿Sabes lo que digo? Voy a coger un pico de diamante Para estas cosas de un block y todo esto Me va a venir bastante bien Vale Sí, luego si eso Si salimos de este sitio ya Ya me lo quitaré Pero Vale Vale Imagínate Picar todo el helado así Chaval, ¿cuánto tiempo estás? ¿Cuántos capítulos iba a hacer? 800 Vale, a ver Antorchas Tenemos un montón de cosas aquí Bueno, ya tenemos también los pollos La granjita de pollos Que guay Vamos a quitar todo esto que me puede servir Del hilo No sé para qué Pero me puede servir Vale Hombre, si consigo Los huevos Me los dan allí los huevos Van a tope con los huevos A ver, por favor ¿Os podéis salir de aquí? Si parecéis tontitas Aparte También ya tengo comida Ya tengo Polletes Para comer Vale No tengo nada para Darles de comer No Vale, perfecto Hemos acabado aquí Aquí ya hemos acabado Yo creo que está bien iluminado Un sonido Esto podría Ponerlo así Para que no salgan A ver Así Está bien, ¿no? Yo creo que por aquí no salen Y bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Le dais a like Favoritos Comentáis Y bueno Quiero Otra vez Agradecer Uy, que se cae Que se cae Agradeceros otra vez La paciencia que tenéis conmigo Por estas cosas Porque yo soy muy torpe Vale Y bueno Que os quiero mucho Le dais a like Y a la gente que lo ha visto Y no esté suscrito a mi canal Si quiere Ya sabe Es gratis ¿Vale? Venga Hasta el próximo capítulo ¡A la adeu!